El universo de DC es bastante amplio y vasto, ya que no solamente se limita a los superhéroes del universo regular, sino también a las historias independientes de la línea vértigo. Pero más allá de eso, DC tiene la propiedad de muchos personajes y universos como pueden ser Hanna-Barbera, todas las licencias de horror de New Life Cinema, algunos cómics de Warcraft, Resident Evil, Assassin's Creed, Mirror's Edge, los Thundercats, He-Man, entre un largo etc. Para variarle un poco al asunto, quiero darles una serie de datos de uno de los universos que más me gustan. Este no es otro que el universo de... Originalmente el juego iba a estar basado en la figura del actor Jean-Claude Van Damme, pero al no poder pagar la licencia por su imagen, los sprites del personaje se modificaron, y así es como nació Johnny Cage, el primer personaje de Mortal Kombat, lo que de paso explica por qué Johnny Cage y su familia se han vuelto tan importantes en las últimas entregas del juego. Es porque de hecho, sin Johnny Cage, Mortal Kombat no existiría. Curiosamente a Van Damme se le ofreció interpretar a Johnny Cage en la película, pero este no pudo aceptar el trabajo, pues en esos momentos se encontraba filmando la película de Street Fighter. El equipo original de desarrolladores solo contaba con cuatro personas, un programador, dos diseñadores y un sonidista. Una de las innovaciones del juego fue el uso de actores digitalizados. Curiosamente para la versión original solamente se usaron a amigos y a familiares de Ed Boon y John Tobias. Los Animalities nacieron a causa de los fans. Durante la época de Mortal Kombat 2 se rumoreaba acerca de la existencia de estos movimientos, pero esto era falso. Sin embargo, la popularidad de este rumor fue tanta que los programadores decidieron incluir los Animalities en la tercera versión del juego. Sector y Zyras originalmente se llamaban Capsum y Mostaza. En Mortal Kombat 2, al jugar 250 combates seguidos, se abría un juego de ping pong, que duraba hasta que uno de los jugadores hacía 7 puntos. El nombre de Ermac significa error de macro, y se debe a que originalmente Ermac era solamente Scorpion, que debido a un error de la programación aparecía con un traje rojo. La cara de Baraka está basada en una máscara de Nosferatu, pero con la boca llena de clavos en vez de dientes. Quan Chi y Harley Quinn iban a aparecer a modo de DLC para el videojuego de Mortal Kombat contra DC Universe, pero debido a los problemas económicos de Midway y a las bajas ventas del título, dicha idea fue descartada. La primera versión de Mortal Kombat solo tenía 6 personajes, pero debido a que sus versiones de prueba fueron tan exitosas, es que se decidió incluir a Sony a Blade. Aunque Mortal Kombat no fue el primer juego en usar violencia como un modo de llamar la atención, si fue el que causó más polémica por esto. Dicha polémica fue tanta que provocó que naciera un sistema de clasificación por edades para los videojuegos. Liu Kang está basado en Bruce Lee. El ojo de Kano está basado en un T-800 de la franquicia Terminator. Cabe decir que en los primeros juegos este ojo solo tenía utilidad estética, pero a partir de Mortal Kombat 3 se decidió que Kano podría usar su ojo para lanzar rayos láser. El cantante chileno Leo Rey ha sido campeón de Mortal Kombat a nivel nacional. Él es tan fan de la franquicia que inclusive compuso la canción Mortal Kumbia. Originalmente Shang Tzu era el único personaje que iba a ser un fatality dentro del juego. Raiden está basado en el personaje de Lighting de Big Trolls on Little China. Meat está hecho de diferentes skins usadas para los fatalities del juego. La modelo de Playboy, Carrie Hoskins, ha prestado su imagen para Sonya Blade en varias ocasiones. Hay que decir que ella está entrenada en artes marciales y ha hecho la captura del movimiento para el personaje. Sub-Zero es el único personaje en aparecer en todos los juegos. siendo seguido por Scorpion, que fue descartado en Mortal Kombat 3. Por su parte Scorpion es el personaje con más apariciones en otros juegos, siendo de alguna manera el embajador de la franquicia. Los creadores de Mortal Kombat contra DC Universe han mencionado que consideran que Kuai Liang, el segundo Sub-Zero, es el equivalente en su universo de Batman. Esta fue la razón por la cual los creadores pensaron que Batman debía vencer a Scorpion, pues solamente alguien que esté al nivel de Sub-Zero es digno de tan grande hazaña. Street Fighter 4 y Mortal Kombat 9 tienen el mismo narrador. Y bueno chicos, esas son mis curiosidades de Mortal Kombat. Díganme de qué otras cosas de este universo y de las otras sub franquicias de DC les gustaría que hablara. Y si el vídeo les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.